Les damos la bienvenida a Rosticería La Carolina, para que hoy tengan una buena opción para comer. Platíquenos qué nos ofrece. Mire, aquí vendemos pollo rostizado, el más rico de Morelos. Exacto. Este, lo doy con arroz y salsa. Aparte hacemos taquitos dorados de pollo rostizado. Ese es nuestro giro. Qué rico, el arroz es arroz rojo. Arroz rojo, señorita. ¿Y la salsita de qué nos ofrece? La salsita es de jitomate con chile de árbol. También a los clientes les gusta muchísimo. Entonces ahorita estamos invitando a todos los de la colonia Carolina a que vengan a consumir los pollos más ricos de Morelos. Perfecto. ¿Qué días tiene servicio? De lunes a sábado. ¿Y a partir de qué hora? De diez y media a once a las cinco o seis de la tarde. Perfecto. O sea, ¿está excelente para el almuerzo o para la comida? La comida. Sí, está muy bien. Bueno, usted platícanos finalmente dónde está ubicada. Estamos en la parte sur del mercado de la Carolina Narciso Mendoza. Perfecto. En cuanto usted entre aquí a la Carolina, luego luego va a ver aquí la rosticería La Carolina y aquí les esperamos. La Carolina Narciso Mendoza